Michael Barry lo ha visto claro y se ha lanzado a comprar. Vamos a ver dónde está viendo esas oportunidades de inversión y finalizaremos con unos sabios consejos suyos. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Michael Barry es famoso por hacer mucho dinero en laburbuja.com y sobre todo en la burbuja inmobiliaria. El año de la explosión de la burbuja inmobiliaria, Barry ganó un 166%, que sumado a los buenos años anteriores, el fondo de Barry ganó casi un 500% libre de gastos y comisiones. Esto supone una rentabilidad para el inversor del 26% anual. Es todo un logro teniendo en cuenta que en ese mismo periodo el SP500 tuvo rentabilidad negativa, al igual que el Nasdaq. Por esto, es uno de los inversores más respetados. En el segundo trimestre del año pasado, se deshizo de todas sus acciones. No parecía muy optimista con la situación entonces. En ese momento, su cartera era solo una pequeña posición en geo. Pasó de tener invertidos 165 millones a tener solo 3 millones. Por entonces, con una inflación interanual por encima del 8%, se mostraba muy preocupado por ella. Indicaba que los tres últimos grandes periodos de alta inflación en Estados Unidos se produjeron por las siguientes causas. En 1920, por la primera guerra mundial y la gripe española de 1918. En los años 40, fue por la segunda guerra mundial y el baby boom. En los 70, por la crisis energética y la política de la fe. Y en la década actual, indica que tenemos todas las anteriores. Una pospandemia, una guerra y una crisis energética. También comentaba que era importante luchar contra la inflación, y que sería un error que la FED dejase de subir los tipos de interés. Mostraba el ejemplo de los años 70 como error. Desde que dijo esto, la FED ha subido los tipos del 2,50% al 5,25%. Así que, según Barry, la FED hizo bien en seguir subiendo los tipos de interés. También decía que no había que fiarse mucho de los rebotes, y ponía varios ejemplos del pasado. Vamos, en general, su visión era bastante negativa. Pero ahora parece que es mucho más optimista. Sobre todo teniendo en cuenta todas las compras que ha realizado. Alguna de ellas puede que te llame la atención. La acción en la que está más invertido es JD.com, después de que ha triplicado su posición. Es una acción que compró a finales de 2022, aprovechando la caída que acumulaba desde principios de 2021. Con las caídas de 2023, ha aprovechado para comprar más. JD.com es el vendedor minorista online más grande de China. Vende todo tipo de productos, aunque lo que más vende es electrónica y electrodomésticos. Y cuenta con una gran red logística. Su segunda mayor inversión es Alibaba, en la que ha duplicado su posición. Alibaba es una compañía tecnológica china, especializada en el comercio electrónico, la venta minorista o internet. Y como JD.com, ha sido castigada en bolsa por el control que quiere tener el gobierno chino con sus empresas tecnológicas. También Barry compró a finales de 2022. Y ha comprado más en el primer trimestre de 2023. Recientemente, Alibaba comunicó que se dividirá en seis grupos empresariales. Y cada uno cotizará en bolsa por separado. Estos grupos serán comercio electrónico en China, comercio internacional, servicios locales, Kainiao, que es la empresa de logística de Alibaba, Cloud Intelligence y entretenimiento y medios digitales. La directiva hace este cambio por lo siguiente. Esta transformación permitirá que todos nuestros negocios se vuelvan más ágiles, mejorará la toma de decisiones y permitirá respuestas más rápidas a los cambios de mercado. Estas son las ventajas de que las empresas funcionen por separado. A cambio, perderán las sinergias de pertenecer al mismo grupo empresarial. En cualquier caso, el mercado vio más ventajas que inconvenientes y se tomó muy bien la noticia. Así que vemos que sus dos principales posiciones son empresas chinas. Las dos muy castigadas en bolsa. Aunque a juzgar por el resto de su cartera, China no es la mayor oportunidad según Barry, como vamos a ver. Su tercera mayor posición es CICNET, que la ha comprado en el primer trimestre. La empresa es un minorista de joyas de diamantes y uno de los mayores grupos minoristas de joyería en el mundo. La mayoría de sus ventas proceden de Estados Unidos y opera en centros comerciales y a través de sus marcas. Desde la compra de Barry, la acción apenas ha movido. Otra compra reciente importante que ha realizado ha sido Zoom. Zoom es una compañía conocida principalmente por su sistema de videollamadas y reuniones virtuales Zoom. Como curiosidad, Barry ha apostado alguna vez en contra del ETF ARK de Catibut, y Zoom es una de sus principales posiciones. Pero después de que la acción valga casi solo una décima parte de lo que llegó a valer a finales de 2020, Barry considera que estos precios es buena compra. Michael Barry tiene un sistema de inversión particular. Se ha definido como un inversor value y basa sus compras en que tengan un buen margen de seguridad. Aunque, por otro lado, vemos que es un inversor que tiene mucha actividad de compra y de venta. También lo podemos definir como un inversor contrarian, ya que comenta lo siguiente. Trato de comprar acciones de compañías impopulares cuando parecen que están camino a la muerte, y las vendo cuando se han pulido un poco. Esto parece que es lo que ha intentado hacer en las siguientes acciones que vamos a ver. Michael Barry saltó a la fama por apostar a que había una crisis inmobiliaria y financiera en 2008, y por ganar mucho dinero con esta apuesta. Mientras las bolsas se hundían, el fondo de Barry subía en 2007 un 166%. Barry fue muy crítico con la banca por la concesión de hipotecas subprime, donde muchos bancos prestaban dinero a casi cualquier persona, sin importar su capacidad para devolverle los préstamos. Además, los bancos podían transferir estas hipotecas a fondos de inversión o planes de pensiones, mediante instrumentos como los CDO. La historia de la crisis financiera del 2008 y la de otras crisis en bolsa te las dejo en el primer comentario. Ahora, en medio de la crisis bancaria, ha hecho lo siguiente. Ha comprado New York Community Bancor, que es un banco regional que opera casi 400 sucursales en Nueva York, Michigan, Nueva Jersey, Ohio, Florida y Arizona. Con las quiebras de algunos bancos regionales en Estados Unidos, los bancos regionales fueron muy castigados en bolsa. Teniendo en cuenta la filosofía de inversión de Barry, de comprar acciones impopulares en dificultades, la debió comprar por esta zona. Viendo dónde está el precio ahora mismo, probablemente haya vendido la acción con bastantes ganancias en poco tiempo. Barry aprovechó el castigo generalizado a la banca regional para comprar un banco que en teoría debería aguantar la situación. Otra compra reciente que ha realizado ha sido Capital One. Capital One es un holding de servicios financieros y bancarios que cuenta con más de 700 sucursales. Podemos ver que en este caso, la crisis bancaria no se ha hecho notar especialmente en la acción. Barry ha comprado más bancos, como Wells Fargo. Wells Fargo es uno de los grandes bancos de Estados Unidos y ha sido una de las inversiones históricas de Warren Buffett. La acción ha tenido cierta caída con la crisis bancaria y puede haber sido el momento que haya aprovechado Barry para comprar. Western Alliance Bancor es otro banco regional que compró Barry, aunque en este caso la acción sigue más o menos en los niveles que tenía en marzo. En PacWest Bancor, otro banco regional, Barry tomó una pequeña posición. PacWest es un banco con una situación más delicada. Y en este caso, parece que a Barry no le ha salido bien la jugada, al menos de momento. Barry también compró First Republic Bank, que ha sido uno de los bancos que quebró. Fue intervenido por Estados Unidos y comprado finalmente por JP Morgan. En este caso, lo más seguro es que Barry comprarse por esta zona y que haya perdido todo o casi todo el dinero de esta inmersión. El último banco que ha comprado ha sido Huntington Bankers, cuya acción tampoco se ha recuperado después de toda la crisis bancaria. De todo esto, vemos varias cosas. La primera es que, si sumamos todos los bancos que ha comprado en 2023, suman más del 28% su cartera, que es más que lo que pesan sus acciones chinas. Por lo que Barry ha visto una oportunidad clara en la banca, sobre todo en la banca regional, y es donde más ha invertido. Segundo, teniendo en cuenta el riesgo que tenía el sector, ha diversificado la inversión en 7 bancos diferentes, invirtiendo menos cantidad en los bancos donde había mayor riesgo. Tercero, a pesar de lo que más llame la atención sea la probable pérdida total de la inversión en First Republic y la gran caída de PacWest, seguramente las ganancias que le ha generado la inversión en New York Community Bancorp compensen estas pérdidas, ya que el peso en esta acción era mucho mayor. Aún así, esto muestra que los grandes inversores también se pueden equivocar. La primera es que podemos aprender de los grandes inversores, como Michael Barry. Podemos aprender de sus estrategias de inversión, de sus consejos, etc. También podemos obtener ideas de inversión a partir de sus inversiones, y si nos parece alguna interesante, analizarla para poder decidir si será buena inversión para nosotros o no. Antes de escuchar dos consejos de Barry al respecto, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. No creo en nada a menos que lo entienda perfectamente, e incluso si entiendo algo, no es raro que no esté de acuerdo con la opinión aceptada, incluso aunque esa opinión se trate de un premio Nobel. A esto añade lo siguiente. Si quieres ser un gran inversor, tienes que encontrar el estilo de inversión que mejor se adapte a ti. Aunque Warren Buffett tuvo la ventaja de aprender de Benjamin Graham, no copió a Benjamin Graham, sino que emprendió su propio camino y manejó el dinero a su manera, según sus propias reglas. Warren Buffett aprendió de Graham, pero no lo copiaba. Partió de sus enseñanzas para crear su propia manera de invertir, superando con creces los resultados de Graham. Barry nos dice que se puede aprender de los grandes inversores, pero que no hay que copiar lo que hacen. No hay que comprar algo porque un gran inversor lo haga, porque veamos un vídeo en YouTube, porque leamos algo en un foro o lo que sea. Por ejemplo, el 15 de noviembre se supo que Versailles tenía en cartera acciones de TSMC, o al menos las tenía a 30 de septiembre. A pesar de que se conoce la información con retraso, la acción subió ese día un 10%, gracias a la gente que compró al saber que Warren Buffett había invertido en ella. Estos inversores están comprando un 10% más caro que el día anterior al intentar copiar a otro inversor, y se habrán con retraso cuando vende Buffett, así que copiar no parece una buena idea. Y por cierto, se acaba de conocer que ya vendió toda su posición. Si intentamos comprar por imitación, no sabremos cuándo compran. Si compramos cuando nos enteramos, compramos tarde. Luego, si baja la acción, nos preguntaremos que por qué baja. No tendremos ni idea, ya que solo hemos comprado por imitación. Y si sigue bajando, ¿la mantendremos? No sabremos si el inversor al que hemos copiado habrá vendido ya o no. Quizás ha vendido antes de empezar a caer, porque ha visto algo que no le ha gustado o lo que sea. Pero nosotros no nos habremos enterado. En definitiva, este camino solo lleva a tener malos resultados. Antes que intentar imitar la cartera de Buffett, es mejor invertir en Bersaer. Antes que intentar copiar las inversiones de un fondo de inversión, mejor invertir directamente en el fondo. Para poder gestionar una inversión, hay que entenderla muy bien. Y si se compra por imitación, no se entenderá. Si no entiendes una empresa, si no puedes explicársela a un niño de 10 años en dos minutos o menos, no la compres. Porque si no la entiendes, cuando bajen las acciones, ¿qué harás? ¿Comprarás más? ¿Lo decidirás a cara o cruz? Lo que nos dice Peter Lynch no solo aplica a las acciones. También aplica a cualquier producto de inversión. Hay que entender muy bien en lo que se está invirtiendo. Antes de invertir en una acción o en un sector, hay que entenderlo bien. Para ello, conviene analizarlo, para poder decidir si puede ser buena inversión o no. Un ejemplo es el análisis del sector del hidrógeno que hemos realizado en una serie de tres vídeos que te dejo aquí. También te dejo aquí la acción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.